Es una situación gravísima, la agresión a una docente ahí en Las Heras, de la Escuela Recuero. Yo ayer hablé con ella y lo que hicimos fue poner en funcionamiento, hoy se ha trabajado desde la DGE con todos los organismos, no sólo los que tienen que ver con la salud del docente, sino con algo en lo cual yo creo que tengo que hacer mucho hincapié, que tenemos que hacer mucho hincapié, que es con la parte judicial. Es decir, me parece que tenemos que ir muy fuerte contra alguien que agrede a un docente, porque esto si no pasa, vieron que pasa, bueno, se hace una comisión, se ve un poco, se le ayuda. A mí me parece que tenemos que ir muy fuerte y el mensaje del Estado tiene que ser muy fuerte de apoyo al docente. Ese docente, lo que le dije yo ayer a esta señora, le dije, mire, sepa que nos tiene a nosotros al lado, no sólo la vamos a ayudar y la vamos a cuidar en lo que tenga que ver con su salud, sino que va a tener a su disposición todo el aparato judicial del Estado para castigar a quienes van y golpean a un docente. Esto no puede pasar más, no nos puede pasar. Desgraciadamente nos va a seguir pasando porque pasa y porque hoy yo ya viniendo para acá me entero de otro caso que estaba escondido, que afortunadamente ha salido a la luz y que ya nos vamos a encargar a partir del lunes, que ha quedado un tiempo aparte. Pero hay que decirle a todos los habitantes de este país que con las escuelas no y con los docentes no. Es decir, ahí está ocurriendo algo que es fundamental para el futuro de todos. Se están ocupando los docentes que son verdaderos héroes civiles de nuestros hijos. En cuanto a legislación tenemos que ver, esto es un problema de gestión, no de legislación, es como dice el gobernador, el problema frente al... No es que el crimen esté tan organizado, es que el Estado está muy desorganizado. Entonces acá hay que meterle gestión. A ver, ejemplo, le digo al abogado penalista nuestro, bueno, pero tenemos que ir nosotros... Bueno, dice, pero primero la docente nos tiene que habilitar para que nosotros vayamos como querellantes. Necesitamos, porque lo indica la ley, bueno, tendremos que verlo, pero para que esa docente sepa que nosotros vamos a estar al lado de ella y que vamos a ir muy fuerte y que cualquiera que esté yendo a la escuela porque se quiere ir a pelear con un docente por una nota, por el celular y por no sé qué cosa, lo piense un par de veces, porque sepa que va a peregrinar por los juzgados después.